Estimados alumnos, mi nombre es Oleda de Pedro y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Laboratorio de Juegos Matemáticos, del grado de Educación Infantil Semipresencial durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio, con una carga de cuatro créditos y medio y se imparte en el primer cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura. En concreto, los contenidos, la metodología docente y evaluación de la misma. La asignatura de Laboratorio de Juegos Matemáticos es una de las tres que conforman la materia didáctica de las matemáticas, junto con las asignaturas de Desarrollo del Pensamiento Matemático y Didáctica de las Matemáticas. En la guía docente se explica la estructura de la asignatura. En un primer bloque se tratan aspectos generales de los juegos en educación infantil. En un segundo bloque se tratan los diferentes contenidos matemáticos estructurados en cuatro bloques de contenidos. El primero, el pensamiento lógico. El segundo, la estructuración del espacio y la geometría. El tercero, el ámbito numérico. Y el cuarto, magnitudes y medida. Para el desarrollo y seguimiento de la asignatura, se facilitará en el aula virtual material escrito que va a permitir abordar el contenido de cada uno de los bloques. Además de ejemplos de juegos matemáticos para alumnos de educación infantil. Esta asignatura tiene un enfoque totalmente práctico. Deberéis hacer una recopilación de juegos existentes para trabajar los diferentes contenidos matemáticos. Además de construir un juego que pueda ser usado en las clases de educación infantil. Juego que se presentará a los compañeros. Para cada tema se abrirá un foro de dudas en la que podrán intervenir todos los alumnos. En cada tema se incluirá, al menos, un artículo o lectura que formará parte de la evaluación. La evaluación de la asignatura se estructura en tres partes. La primera de ellas es una prueba presencial escrita, que se realizará en la fecha oficial, y supone un 25% de la nota final. Consistirá en un examen tipo test sobre las lecturas que se pondrán en el aula virtual. La segunda es un trabajo en grupo, de máximo tres alumnos, que supone un 50% de la nota de la asignatura. Se deberá entregar una semana antes de la fecha oficial del examen. En el aula virtual se incluye, en evaluación, la estructura y el detalle del trabajo a realizar. La tercera prueba es el trabajo individual que realiza el alumno a lo largo de todo el cuatrimestre, a través de las fichas y las lecturas y artículos de cada uno de los temas. Estas fichas tienen que ser entregadas en el aula virtual dentro de las fechas estipuladas en la guía de estudios. Para aprobar la asignatura es necesario una nota superior o igual a cinco en cada uno de los apartados anteriores, que además son revaluables. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Os doy la bienvenida y espero que la asignatura resulte muy interesante.